El presidente peruano Martín Vizcarra nombró el lunes como su nuevo primer ministro al popular actor Salvador del Solar, en reemplazo de César Villanueva, quien renunció la semana pasada luego de 11 meses en el cargo. Vizcarra tomó juramento a del Solar y todo su nuevo gabinete, en el que destaca por primera vez la paridad entre hombres y mujeres, además del primer ministro abiertamente homosexual, el congresista Carlos Bruss, que asumió la cartera de vivienda. Vizcarra y del Solar habían trabajado juntos bajo la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, cuando el actual mandatario era ministro de Transportes y su ahora primer ministro estaba a cargo de la cartera de Cultura. Del Solar, un actor de cine, teatro y televisión, además de abogado, renunció al gobierno de Kuczynski en protesta por el indulto al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena por crímenes de lesa humanidad. En Perú, el primer ministro es el portavoz del gobierno y está encargado de la coordinación entre los miembros del gabinete, además de las relaciones del Ejecutivo con los otros poderes del Estado. Es tradición en Perú que todos los ministros pongan sus cargos a disposición del presidente cuando se va el primer ministro.